Si eres comunista, si eres socialista Si eres liberal, de verdad, de verdad, de verdad Cuando tú te unas, cuando otro se una Cuando nos juntemos, será para ganar De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Que no llora el pueblo, son los que ha perdido Pronto lo tendrá, de verdad, de verdad, de verdad Caerán los tiranos como es merecido Bajo la justicia de nuestra unidad De verdad, 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 de verdad La autonomía, razón soberana Pronto la igualdad llegará, de verdad, de verdad, de verdad Cuando se levante la voz que trabaja Gritando en la calle, queremos unidad Vamos compañeros, marchemos unidos Marchemos cantando La unidad que el pueblo está necesitando Vamos compañeros, marchemos unidos Marchemos cantando La unidad que el pueblo está necesitando Vamos compañeros, marchemos unidos Marchemos cantando La unidad que el pueblo está necesitando ¡Gracias!